El agrado y el honor de recibir a David Plasmudes, él es físico, teórico, teóricísimo, está trabajando en el Cistar en México, es de Zacatecas, luego hizo doctorado y maestría y se fue después de hacer un postdoc muy interesante al Weisman, allá que es Israel, con Ruth Leónard, bueno, a lo mejor algunos lo conocen, a otros no, es una personalidad en varias tareas de la física y regresó, afortunadamente regresó hace un par de años a Sinvestar, pues ya está muy establecido y trabajando en diferentes áreas, física, matemática, modelos análogos de gravedad y, interesantemente para nosotros, estos estudios de análogos ópticos de horizontes de ventas en agujeros negros, en los que, bueno, tiene ahí una buena colaboración con nuestro grupo en México, con Carián Ensenada, y pues quisiéramos hacer algunas cosas con él aquí en el CIO. Entonces, pues David es muy prolífico, ha atrapado mucho, y pues lo recibimos con mucho gusto y nos platicé de este trabajo muy interesante. Gracias. Gracias, Rubi. Quiero agradecer a Blanca por el apoyo muy autóctico. Entonces, por bien, Rubi, les voy a hablar yo sobre el algo óptico del horizonte de eventos y la parte que les interesa es la parte de óptica. Pues solamente yo en esta charla explico mucho la parte del análogo, de cómo funciona este análogo, por qué nos atrevemos a decir, a usar estas palabras clave como horizonte de eventos o agujero negro, aunque estamos haciendo un sistema completamente diferente, no un sistema gravitacional. Bueno, entonces el primer disclaimer es que yo no soy óptico, más o menos el área extra de análogo gravitacionales, como lo verán, utiliza parte de relatividad general, básicamente son las soluciones de la ecuación de ángeles, cinemática, parte de la teoría cuántica de campos, teoría cuántica de campos en espacios curvos, que es como es la derivación usual de la relación de Hawking, y además yo utilizo óptica no lineal, porque utilizamos esos sistemas para estudiar los análogos, ahora les expliqué cómo, pero es en fibras ópticas. Esa es la primera pregunta, que ustedes ya todos son expertos en el respecto. Entonces voy a tratar de condensar un poco la explicación de los análogos para hablar un poco más de cómo funciona el análogo óptico, y al final solo describir un poco de los trabajos específicos que estoy haciendo ahora. Entonces la pregunta es, la respuesta más rápida es que viaja de manera recta, excepto que tiene ese aterisco, aplica términos y condiciones. Entonces los términos y condiciones es por ejemplo la reflexión, la reflexión. Pero bueno, el ejemplo más interesante es este, esta foto, que ustedes saben es este espejismo, entonces lo primero que piensa uno es que, el famoso oasis, está ahí un cuerpo de agua reflejando, entonces cuando te acercas desaparece, esa ilusión óptica, pero realmente sabemos que es debido a la refracción, debido a que hay un cambio de índice de refracción, y también a que nosotros extrapolamos, que la luz que nos llega a esa dirección, viaja de forma recta. Entonces como viaja de forma recta, pensamos que realmente viene de este punto de prima, cuando realmente viene de red, pero la luz no viaja recta, debido a un medio no uniforme. En algún otro caso, a lo mejor a ustedes les parece un poco más interesante, pero el otro caso es debido a la geometría del espacio-tiempo. Como saben, como se comprobó con esas expediciones a África y Sudamérica, la naturaleza y la natividad, entonces ahí lo que hace es que, la masa curva el espacio-tiempo, y también la dirección de la luz, aunque esta no tenga más, entonces aunque la estrella esté aquí, curva, la rectura nos llega de por acá, y nosotros otra vez extrapolamos, como que si nos llegó a esta dirección, pues bien está en línea recta, el espacio virtual, el espacio real, entonces esta cosa de aquí está descrita, por esta situación, la verdad, esta es la situación de Einstein, donde la parte de izquierda está dada por la geometría, la descrita por este tensor mítico, entonces, la luz no viaja recta, debido a la geometría del espacio-tiempo, entonces, todo esto está escrito, al final por el principio de prima, la luz viaja en dos puntos, pero el camino que le toma menos tiempo, entonces, bueno, la luz se aburre, quiere llegar lo más pronto posible, alguno de estos casos, así como cuando viajamos en el coche, es mejor tomar el periférico, o irnos alrededor, porque hay menos tráfico, pero es un libro, la luz siempre prefiere este camino, también hay luz que se emite en esta dirección, pero por el cambio de que dice la reflexión, termina arriba, en el de esta cabeza, entonces, esto, lo podemos escribir en forma diferencial, en la articulada, pero se puede escribir en términos de esta cosa de aquí, que va a ser el tensor métrico, y aunque en este caso, es solo el minicero, pero entonces aquí, este, bueno, ¿qué es esa métrica? Esa métrica describe cuál es la geometría del espacio en que vivimos, y eso, a mí me gusta verlo como que, parte desde el teorema de Pitágoras, realmente el teorema de Pitágoras, si lo escribimos en tres dimensiones, en forma diferencial, ya es esto, esta es la métrica del espacio plano, ¿sí? Pero, hay otro, y bueno, ya se termina siendo el tensor métrico, pero también hay otras formas de escribirlo, es el mismo espacio plano, pero cambiamos de coordenadas, esto se puede ver en el ángel, por ejemplo, en los diamachos, entonces, depende de las coordenadas, depende de las coordenadas, aunque sigue siendo el mismo espacio plano, entonces, lo que nos interesa, nosotros, es estudiar cómo, cómo se comportan los campos electromagnéticos, al final no hace una luz, ¿verdad? Entonces, si queremos estudiar los campos electromagnéticos, necesitamos estudiar las ecuaciones de Maxwell, en forma microscópica, en forma macroscópica, en el medio, y tenemos las ecuaciones consecutivas, con la probabilidad de la impermeabilidad, entonces, lo que realmente nosotros queremos, es estudiar, cómo se ven esas ecuaciones de Maxwell, pero ya no en un espacio plano, sino en un espacio con una métrica, arbitrarias, es que, y ese problema, ya fue resuelto, muy interesante, por lo tanto, ya fue resuelto, hace 50 años, por Jersin Levansky, que tal vez, si no lo conozcan, pero es el segundo fundador, del departamento de física del Sintestad, es un polaco, entonces, mucho del programa, por ejemplo, que tenemos en el Sintestad, viene de aquí, de Cristo, del Instituto de Estudios Amorizados, entonces, básicamente, el resultado principal, de este PECA, es encontrar la divergencia, y el rotacional de cualquier vector, en coordenadas generalizadas, entonces, ya con eso, uno puede escribir las ecuaciones de Maxwell, como las que dijimos, en las coordenadas generalizadas, y son estas, que son las mismas, excepto que las coordenadas, entonces, ahora las ecuaciones concientivas, son las que dependen, de esta métrica, aquí estoy en un caso particular, en el que Epsilon es igual a J, la permeabilidad y permutividad, de tensores, son iguales, eso se llama, un medio con empatamiento de interancia, no, es fácil, este, bueno, eso es una aproximación, no es necesaria, de hecho, es mucho más fácil, de eso, te lo deben de saber, manipular las partes, eléctricas, que las magnéticas, en un medio, pero entonces, yo sé que se están preguntando, que, para qué nos sirve esto, si estamos haciendo solamente, las cosas más complicadas, entonces, ya voy a llegar a mi punto, mi punto es que, este arrependimiento, del lado izquierdo, tenemos las propiedades eléctricas, de un material, del lado derecho, tenemos las propiedades espaciales, y lo que estamos haciendo, aquí por ejemplo, este es un ejemplo, donde tenemos un medio, o sea, un medio material, con un índice de refracción, distinto de uno, y que está arrepentado, por esta coloración, en un espacio plano, el espacio plano, está arrepentado, con la cuadrícula, que ya está plana, entonces, así podemos desviar la luz aquí, si manipulamos el índice de refracción, que es lo que sucedió, en este caso, la línea de g, la línea de g, es la delta, es el espacio plano, y el medio eléctrico, no es el número, entonces, esto es, parecido a lo que ya vimos, en el primer ejemplo, del espejismo, y también podemos tener, el vacío, que está arrepentado, porque aquí no hay ningún color, en un medio, o sea, todo tiene índice de refracción o no, o es lo mismo, la métrica, pero, pero la métrica ya no es plana, es lo mismo que sucedió en este caso, entonces, esa unión, entre estas dos explicaciones, digamos, poder ver esto, como la curvatura del espacio-tiempo, verla como un medio, un cambio del índice de refracción del medio, un cambio de las propiedades eléctricas, de un material, eso dio origen a la óptica de transformaciones, en estos dos artículos, que se publicaron en Science, en el mismo número, uno consecutivo de otro, o sea, donde uno termina media página, ahí empieza el otro, son, básicamente, es la misma teoría, con diferentes nombres, hechas, con diferentes personas, y la historia de por qué, por qué se publicaron así, que es muy interesante, la conozco porque, uno de ellos fue, el propio Pulp Leóncar, como el Bobby, con quien hice yo, mis otros dos, ahí en Israel, y nada más, aquí les voy a hacer un par de figuras, para que vean, qué están parecidos, los artículos, cuando te parece ridículo, pero bueno, entonces, lo que nosotros queremos, es usar esa óptica de transformaciones, pero no, con un medio, sino, digo, no para igualar, a una métrica espacial, sino, queremos una métrica espaciotemporal, una métrica espaciotemporal, la necesitamos, porque así es como, se describe, una óptica negra, entonces, una métrica del espaciotiempo, es la métrica que vimos, solo que también, tiene una coordenada temporal, en este caso, que le llaman, que la asignatura, o sea, debe de tener signos contrarios, es lo único importante, a veces puede ser, más, menos, o menos, más, nada más, eso no importa, es lo mismo, el espacio plano, es el espacio plano, en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas, y esta cosa de aquí, es otra solución, de las ecuaciones de Einstein, pero lo que tiene, esa es la solución, de la baja esférica, la secundaria, la baja esférica, en el vacío, cualquier cosa, que tenga una masa esférica, esta es la solución, entonces, bueno, la vamos a hacer un poco más adelante, este MS, es el radio de Schwarzschild, que depende básicamente, de la masa, la masa es el único parámetro, tú tienes ya la masa esférica, y es la solución que va a tener, entonces, bueno, la primera pregunta, ahora regreso a la métrica de Schwarzschild, la primera pregunta, si podemos hacer, esta geometría espaciotemporal, como un medio, a lo mejor ya se lo están imaginando, pero la respuesta es, que si se puede, y que pasa cuando tenemos un medio, y necesitamos combinar la parte AH, la parte magnética y eléctrica, eso pasa cuando tenemos, medio móvil o carga móvil, entonces, es un medio, que depende, es medio móvil, digamos, como el anterior, pero móvil, y, este vector de la velocidad, depende de la parte temporal de la métrica, como se esperaba, bueno, entonces, ahora si regresamos, entonces, también lo podemos hacer, la óptica de transformaciones, para métricas espaciotemporales, entonces, ahora si regresamos, a la métrica de Schwarzschild, ¿para qué nos sirve? y nos sirve para esto, para escribir estos objetos, que son los agujeros negros, y, bueno, aquí está una radiografía, de esos agujeros negros, la parte importante, esta es la métrica que ya vimos, y, lo que, bueno, quiero hacer punto de vista, es que tiene esos dos puntitos, esos dos puntitos, son las singularidades de esta métrica, si se fijan, como está uno inverso del otro, si hacemos R igual a cero, esto es un infinito, si hacemos R igual a RS, esto es un infinito, entonces, esas son las dos singularidades, esta cosa que se llama, la singularidad, que no voy a hablar nada, al respecto, porque, no puedo decir mucho, pero, y esta otra cosa que se le llama, el horizonte de eventos, porque no es una singularidad real, es una singularidad de las coordenadas, eso se puede ver, eso se puede ver claramente, cuando uno cambia la coordenada, o sea, las coordenadas de PAN, le meten, Bustrad, aquí ya, o sea, le escribí las mismas coordenadas, pero, hay que cambiar de tiempo, y reescargar la R, pero no importa mucho, o sea, lo podría escribir en el mismo técnico, entonces, uno hace los cambios de coordenadas, y ya tienes esta métrica, y esta solo tiene la singularidad en cero, y bueno, esta es la que realmente vamos a estudiar, ahora lo voy a explicar un poco más, entonces, bueno, empecé a explicar la analogía, de que un agujero negro, a lo mejor eso es lo que debería explicar un poco más aquí, pero un agujero negro realmente lo que hace, es explicación clásica, de que se traga todo, una vez que estás dentro del horizonte de eventos, ni siquiera la luz puede escapar, o sea, ni siquiera algo dejando la velocidad de la luz, puede escapar, entonces, usualmente, bueno, usualmente uno, hay, la explicación usual de la realidad de Hawking, es que el vacío, cuando está cuántico, es un hervidero de partículas, que se van creando y desapareciendo, por la relación de incertidumbre de Heisenberg, que se crean un par de partículas, pero como es, si se crean, tal que uno esté dentro del horizonte de eventos, y uno afuera, eso termina siendo espacios disconectos, y no se puede volver a aniquilar, entonces, esas partículas, van a escapar, cada una se va moviendo, lentamente, de empezar a, yéndose hacia la cintura de guerra, y una lentamente, de empezar a escapar a aniquilir, esa es la explicación, muy típica, que así no se hacen las matemáticas, que probablemente esté bien, yo creo que así no se hacen las matemáticas, nada más les voy a explicar un poco cómo se hace esto, pero bueno, entonces, lo que vamos a estudiar aquí, es la cinemática, de los modos, hacia, y desde el agujero negro, entonces, el agujero negro, lo podemos ver como un sumidero, de espacio y tiempo, eso significa, como si hubiéramos un fluido, un fluido, esta analogía es solamente para las ondas contrapropagantes, entonces, ese fluido te empuja, cada vez, hacia ahí, hacia la oferta, entonces, si tú tienes un modo que trata de escapar, si está por acá, si puede escapar, entre más cerca vaya estando del horizonte de ventos, su velocidad va a ir disminuyendo, y es exactamente cero, en el horizonte de ventos, y a partir del horizonte de ventos, el modo que tú le pones que escapa, también se va a hacer, corta la ola de ventos de ventos, entonces, esas son las ondas contrapropagantes, y, otra solución, una solución matemática, que no queremos que exista en la naturaleza, es la misma que el agujero negro, solo invertida temporalmente, se le conoce el agujero blanco, que sería una fuente de espacio y tiempo, ahí lo que pasaría, es que las ondas contrapropagantes, o sea, las que quieran ir hacia la ciberia, no, las que quieran ir hacia la ciberia, no pueden entrar, esa parte, no sé si han visto, cuando uno, cuando uno abre la llave del fregadero, a veces se hace como un círculo alrededor de la llave, este círculo, es un agujero, tiene lo mismo que el agujero blanco, porque al inicio, cuando cae el agua, empieza a moverse hacia afuera, muy rápidamente, tal que su velocidad es más grande que las ondas, que las ondas, que las ondas de gravedad, que se mueven en la superficie, entonces, en esa parte hay un círculo, donde se ve muy plana el agua, eso sería como el equivalente a una ondas. Entonces, esta parte de aquí, estas son las trayectorias, las anaranjadas, son las ondas que se mueven con el fluido, o sea, este es R, en unidades del Tad de Choichi, aquí a la izquierda está el horizonte de eventos, entonces, si tú vas hacia, hacia la singularidad, donde izquierda está la singularidad, en R igual a un es el horizonte de eventos, si tú vas hacia la singularidad, tú no notas nada en particular en el horizonte de eventos, tú ya llevas la velocidad de la luz, y te siguen moviendo la velocidad de la luz. A los que les pasa algo en particular, algo especial, es a las ondas contrapropagentes, que son las azules, las que tratan de escapar. Entonces, bueno, aquí está R y aquí está T, entonces, una onda que tú la pones, con tu mano, justo adelante del horizonte de eventos, es esta. Entonces, se empieza a mover muy lentamente, y empieza a avanzar, asintóticamente, como estas que están acá, van a terminar a la misma, a la velocidad de la luz. Pero al principio les tomó mucho tiempo escapar. Esta es la gráfica que dice en matemáticas, uno pone esa gráfica como las ondas contrapropagentes, y fíjense, estas azules se supone que deben de moverse a la derecha, y adentro del horizonte de eventos, se mueven hacia la izquierda. Eso tiene una importancia muy grande, cuando uno estudia la teoría cuántica del campo, porque la teoría cuántica del campo es conforme, significa que uno hace deformaciones que no cambian los ángulos, y es lo mismo, y se debe mantener igual. Entonces, en ese caso, la gente pensaba, cuando Joaquín publicó su trabajo en el 74, básicamente, lo primero que pensaron es, ¿qué le pasa? ¿está mal? O todo el mundo sabe, que esa métrica es conformalmente equivalente al espacio plano, y no va a poder generar partículas, pero la diferencia, esta diferencia hace que realmente, la métrica de este de Schwarzschild, es conformalmente equivalente a dos espacios planos, pegados, así como se pega uno en análisis complejo, en análisis complejo, entonces, ahí, aquí, te hay que pegar esos, bueno, entonces, eso hace que si se queden, puedan crear partículas ahí. Otra parte importante, que, bueno, es algo que se conoce como el problema traslambiano, es que, aquí no lo estoy viendo, pero cuando se van acercando, las ondas aquí, no solamente van cambiando, hasta ahora hemos solo visto la cinemática, sino que también va cambiando su longitud de onda. Entonces, bueno, esta es la longitud de onda, si nosotros la queremos ver aquí a visible, si ni yo creo que aquí, está al azul, o sea, aquí está muy al azul, aquí hay un branch, es que uno lo que hace solamente es estudiar como el inverso de tiempo, entonces, es una cosa que me explique hasta hacer, mantener tiempo, pero entonces aquí tiene que estar algo muy azul, para que tú aquí lo veas en amarillo, digamos, ¿no? Entonces, si te vas pegando cada vez más, va siendo más y más azul, y exponencialmente tienes a la longitud de onda de plana, entonces, ahí sabemos que la cuántica no sirve, entonces, esto, lo que la relación de Hawking realmente se hace con una aproximación semiclásica, o sea, pones la gravedad, la pones clásica, y solamente cuatizas los campos electromagnéticos encima de ella, entonces, es claro que no va a funcionar ahí, entonces, no se sabe realmente si este efecto de Hawking es verdadero, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo de lo que con la teoría que hicimos nosotros podemos estudiar, por lo que vamos a hacer aquí. Otra forma de ver esa analogía, que a mí me parece excelente, así fue como la entendí, pero a alguna gente no le gusta, a alguna gente le confunde más, así que si los confunde, no vean nada. Pero es pensar en un río, desde un río, que lleva un flujo de agua que va cambiando, va aumentando, eso está demostrado aquí, porque aquí casi no hay oligas, luego acá hay más olas, más fuerte una sola, entonces la velocidad del flujo del río va aumentando aquí, hasta llegar a esta que ya llamamos la cascada de circularidad, entonces es una cosa, el río con el cambio, y tenemos unos peces que suponemos que tienen una velocidad máxima, ya vemos que es la velocidad máxima, entonces esos peces, si quieren moverse en contra el flujo, aquí en esta parte donde el agua está muy calmada, se pueden mover con total libertad, a la derecha, a la izquierda, donde quieran, en esta otra parte, suponemos que la velocidad del flujo del río ya es más grande que la velocidad máxima del pez, entonces aunque este pez quiera escapar, quiera subir, no va a poder, este pez ya está destinado a llegar a la cascada, entonces hay un punto intermedio, que es exactamente cuando la velocidad del agua lleva a la velocidad, es igual a la velocidad del pez, en que es el punto del más retorno, o sea si un pez está ahí, exactamente ahí, y trata de moverse hacia arriba, se va a quedar en ese punto, si está un poco más adelante, al principio se va a tardar mucho en avanzar, pero cada vez va avanzando más, nada más, hasta llegar asintóticamente a su velocidad, esos son los modos, contra propagantes, en la geometría del abajero negro, así como en el pez. Entonces así vamos a estudiar nuestra analogía. Entonces primero lo que tenemos es el flujo del agua, tenemos un cambio del flujo del agua tal que supera la velocidad del pez, y este pez que tiene una velocidad máxima, y unos tres ingredientes para eso, y bueno, ese es lo mismo a lo que sucede en el abajero negro, el abajero negro tiene las mismas ecuaciones cinemáticas, este sistema no está descrito obviamente, pero las ecuaciones de onda, sí, nada más para entender tu analogía, el punto de equilibrio de los peces es el radio de suaya, exactamente ahí es, ahí es, si tienen una pregunta no pueden, pero justo ahí el pez no sabe si es pez o no es pez, porque ahí no hay forma de describirlo como te dijiste, ¿verdad? O sea, ahí estamos en una región que aún no sabemos cuál es la física, es correcto, eso justo en el radio de, que fue lo que dijiste de la distancia de Planck, ¿no? Más o menos la distancia de Planck, y menos la aproximación semiclásica deja de funcionar seguramente mucho antes, pero aquí sí, o sea, si en lugar del pez es un, pones una onda, aquí sabes cuál es la escala en la que deja de funcionar, por ejemplo, la aproximación de ondas de gravedad en agua, entonces sabemos cuál es la escala en la que deja de funcionar, entonces, bueno, una de las ventajas de los sistemas análogos es que conocemos más la teoría, sabemos dónde termina, pero además hay otra cosa, tiene dispersión, entonces como tiene dispersión, esas ondas no, no se van a ir haciendo pequeñas, 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 pequeñas de infinito, eso lo vamos a ver en el caso óptico, pero la dispersión, eso nos ayuda, bueno, no sé cómo lo veas, pero nos ayuda a nos preocupar. Bueno, esta es la pequeña parte que voy a hablar sobre teoría práctica de campo, solo para, o sea, decidí ponerla para que después no se queden con la idea de cómo se hace eso de la verdad, de la relación de Hawking, cómo es la derivación, entonces, les voy a platicar así como en caricatura, como medio de YouTube, digamos, ¿no? Entonces, el vacío cuántico se define como el estado que es aniquilado por el operador de aniquilación, ese es el vacío cuántico, ¿no? Pero, cuando hay curvatura del espacio-tiempo, o cuando cambian alguna condición, esos operadores ya no son iguales, o sea, el operador, ya hay más de un operador de aniquilación, eso es lo que estudia básicamente la teoría cuántica de campos en espacios cubos. Entonces, ya va a haber un operador de aniquilación en el punto, este I, que va a ser realmente justo en la frontera del horizonte de ventas, pero adentro, y va a haber un operador de aniquilación diferente en infinito. Entonces, como esos dos no son iguales, los vacíos no van a ser iguales. Oye, ¿por qué tienen que ser diferentes? Eso no me queda claro. ¿Por qué son diferentes? Sí. Por la curvatura del espacio-tiempo hace como una aceleración. Entonces, ese le llaman como que el hétero moderno, yo he visto. Que no depende de la velocidad, pero sí depende de la aceleración. O sea, los estados cuánticos, no son. Son iguales a cualquier velocidad, pero son diferentes si tú tienes aceleración o no. Y esa curvatura te crea una aceleración. Pero pegaditos en el horizonte no van a ser iguales. O sea, van siendo un poco diferentes cada vez. ¿Cuándo te alejas? ¿O cómo te acercas? Cuando son, cuando son, o sea, aquí, siempre es realmente, aunque el horizonte marca algo muy particular, son diferentes, muy pequeños, pero eso es lo que hace que sean diferentes. en el horizonte. Pero son, o sea, si tú calculas el scattering que hay aquí y aquí, es pequeño. Pero hay scattering, eso es lo importante. Al final, tú lo puedes poner en infinito, porque tú calculas cómo lo va a pedir uno en infinito. Pero realmente, o sea, el cálculo se hace de aquí a aquí, y luego de aquí a infinito, cómo va a cambiar. Pero tú haces al final, curvatura cero. Que eso es lo que quieres. es infinito. Es infinito. Sí, pero ahí, o sea, bueno, yo lo platicamos. Porque el operador suena que debía ser continuamente variable. Pero no lo es por el horizonte de ventas. El horizonte de ventas, la posición no sea continuamente variable. Es que ya no es exactamente continuidad o las continuidades. Hay continuidad para las zonas que son copropagantes. O sea, las que van hacia el agujero negro, ahí sí, va cambiando continuamente. Pero el que va en la aliquilación para los contrapropagantes, ese ya no es continuo por esto. Donde si hay un cambio continuo es de aquí a aquí. También hay que hacerlo, porque al final uno calcula con curvatura cero. Pero bueno, sí son diferentes de aquí a aquí. Y también son diferentes de aquí a infinito. Y cuando uno calcula la relación de hojito, tú usas el infinito. Se le agrega a uno un infinito. Un que le damos el gray factor. Entonces, esto, la forma en cómo se hace, se le conoce como transformaciones de mogulio. Que básicamente, cuando uno partiza el campo, es como escribir el campo adentro y el campo afuera. Básicamente, esa transformación de mogulio se hace con el campo, pero luego lo puedes ver en términos de los operadores de creación y aniquilación. Entonces, esta es la importante. Como este operador de aniquilación afuera, se escribe como una combinación ideal, de los operadores de adentro. Pero lo importante es que tiene una parte donde tiene un operador de creación. Entonces, la relación de hojito más o menos lo que hace es calcular el primer término de un problema de escaseo y de dispersión, donde tú calculas cómo se ve el vacío adentro en términos de afuera. O sea, ¿cuál es el promedio? No, el valor esperado del operador número afuera, en infinito, cómo ven esos el operador de vacío adentro. Entonces, tú calculas esto, fíjense que a out ya no aniquila bueno, a out ya no aniquila el 0i porque tiene esta parte. Entonces, más o menos esto va a ser proporcional al valor absoluto de beta. Y eso hay que hacerlo para cada modo de W. Pero esta cosa de aquí ya es como la de la dispersión de un cuarto medio. el espectro. Bueno. Entonces, esa métrica de Schwarzschild que vimos, lo que vamos a hacer es la métrica que la podemos obtener con un medio móvil. Lo primero que se hace es quitar la parte angular. O sea, solo nos quedamos en un rayo. Que eso es lo que se hace cuando se estudia la radiación de Hawking. Entonces, nos queda esta métrica de aquí. Y esta métrica, con lo que vimos anteriormente, puede llegar a esta ecuación de cuál es la temperatura. Está dado en términos de de la masa, básicamente, ¿no? O sea, de constantes gravitacionales y de la masa. Entonces, lo que estos análogos gravitacionales lo que hacen es generalizar esta ecuación de aquí a esto. Entonces, lo que tenemos aquí multiplicando al ET, esta cosa de aquí lo podemos ver con un perfil de velocidad. Un perfil de velocidad es muy específico. ¿Sí? R a la menos un medio. Tiene unidades de C y ese R a la menos un medio es importante. Lo que nosotros decimos es ok, déjalo como una B. Va a tener que cumplir ciertas características. La característica es que el flujo debe de sobrepasar la velocidad de tu onda en algún momento para que se pueda ver ese horizonte. ¿Sí? bueno, ya no tiene que ser la curva todo el espacio-tiempo. Ya lo dejas libre, ¿no? La razón del cambio de velocidades. Entonces, si tú haces eso, haces el mismo proceso de teoría cuántica de campo y obtienes esta ecuación de aquí. No sé si esa ecuación la han visto antes, pero esa es la ecuación también del efecto Uru. ¿Sí? El efecto Uru. Lo que hace es un detector es lo mismo, bueno, muy parecido, es muy relacionado al efecto Focky. Un detector de partículas o de fotones, tú lo tienes aquí, y si lo estás acelerando, es posible que, aunque el estado inicial sea vacío, si tú vas acelerando ese detector, vas a medir partículas, vas a medir fotones. Entonces, esa cosa de aquí, como algunos se pueden imaginar, esa cosa depende del perfil de velocidades, realmente es la derivada del perfil de velocidades en el horizonte de eventos. Bueno, entonces, esta ecuación, nada más que como que decirles que lo pueden apreciar, que tiene constantes de tres ramas de la física que usualmente son medio disconexas, ¿no? o sea, esta constante de termodinámica, pero bueno, así es siempre la física de agujeros negros. Tiene parte de termodinámica porque hay mucha analogía que funciona, o sea, la primera ley de la termodinámica y la primera ley de la termodinámica para otros negros. Esta h barra que significa que este efecto es cuántico y las constantes de la carrera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos estos análogos? Hay varios foros de ser varios sistemas, incluso en agua, ¿sí? Pero bueno, estos últimos tienen la capacidad de realmente probar efectos cuánticos, no solamente los clásicos, ¿no? Entonces, digamos que los más exitosos yo diría que son el condensado de los que avisten y las ópticas, las fibras ópticas. Entonces, yo trabajo en las fibras ópticas y las mastillas y este, bueno, hay efectos no lineales, ¿no? Hay cambios de la oportunidad. Entonces, los dos ingredientes principales es que son pulsos ultracortos, pulsos ópticos ultracortos en el visible, por ultracortos, no sé, bueno, no sé qué te llame, pero 100 centosegundos son los largos en esta rama, los cortos son 7 centosegundos, que es el límite de los láseres, creo yo, con las transdeconocimiento comerciales que podemos recuperar en el visible. Y si lo que dicen fibras de cristal fotónico, tal vez se lo imaginen ya, porque queremos que tenemos una alta no linealidad, ¿no? Eso, pues, perfecto. Entonces, ¿cómo funciona ese? Esa solución, ese problema lo resolvió para óptica, cómo hacer el análogo lo resolvió Lohart, y es un truco así de teórico y por excelencia. Entonces, lo que tenemos es, mandamos un solitón en una fibra y hacemos que otro pulso o un ACW o una onda continua lo persiga o sea, o puede ir adelante o atrás, pero digamos, para ser claros, va atrás y va con una velocidad mayor, pero lo va alcanzando. Entonces, aquí, tenemos un solitón, la única razón por la que tenemos un solitón es para que se quede así, en la misma forma y eso simplifica la teoría. No necesariamente tiene que ser un solitón y la dinámica es muy lenta que cuando son pulsos cortos no lo es. Entonces, bueno, cuando nos damos ese solitón tenemos el efecto que hay un cambio de lince de refracción debido a la intensidad del pulso y ese cambio de lince de refracción tiene esa misma forma. Bueno, entonces, el truco de Lohart es el truco de cambiarse de marco de referencia. Entonces, aquí, si nosotros estamos en la playa viendo a los surfistas, entonces, aquí va la ola y los surfistas ahí colocamos cubriéndose juntos, ¿no? Es el marco de la playa y este es otro donde el surfista es el que está viendo, tú estás aquí con un poquito de este surfista, tú ves a la playa acercándose y tú ves aquí todos los surfistas comiencen con una velocidad muy lenta, ¿no? Es el marco del surfista y básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Ese es el truco que hay que hacer para cambiar el marco de la vatua al marco cómóvil y ese truco es necesario porque no es lo mismo sobrepasar la velocidad de las ondas de gravedad del agua o de las ondas del sonido que se han hecho que le llaman agujero sordo en lugar de agujero negro que no sale nudo, agujero nudo que no sale ningún sonido entonces, en caso de la óptica debería llamarse agujero negro pero como el agujero negro gravitacional ya se le llama agujero negro entonces le llamamos análogo el agujero negro, ¿sí? hay una solución clásica también de estrella negra que era también la armada entonces ahora voy a explicar esto esto es el núcleo de la fibra de la distancia motónica entonces lo primero que hacemos es el cambio de sistema de referencia ¿sí? entonces ese cambio de sistema de referencia se crea el flujo eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar la velocidad de luz en el medio este cambio de referencia entonces ponemos este solitón este solitón por el efecto que hace un cambio de índice de refracción ese cambio de índice de refracción cambia la velocidad aquí de referencia ¿sabes? ya no es ya la modifica por ese del timing eso lo vamos a ver en esta exposición y el tercer ingrediente se acuerdan que era la prueba ¿no? la onda de prueba que se va acercando que en este marco de referencia tiene esta velocidad o puede ser entonces con esos tres ingredientes lo que va a pasar es que en este punto necesitamos que haya un cambio de delta n suficientemente grande para que la velocidad de este sea cero ¿no? aquí en este cambio o lo que es lo mismo que esta velocidad sea lo suficientemente cercana a la velocidad inicial de este pulso para que pueda para que este pequeño cap de benítez de refracción pueda rebotarla ¿no? hacer el cambio entonces esta parte que les estoy explicando que es más fácil explicarnos con un impulso de prueba ese es el efecto de Hawking estimulado o clásico o sea que tú mandas un pulso y ves que les cambian a los modos correctos pero es el efecto Hawking real es tú mandas nada aquí tú mandas el vacío y este sistema lo que va a hacer es excitar cambiar dispersar ese vacío que hay vacío de todas las frecuencias dispersarlo lo va a acumular en las ciertas frecuencias que son las que ya no sé ¿sí? ¿cómo funciona esto? esto lo que hace es este viene este pulso lo que vamos a usar de esta fibra es que está fotónico pero desde esa vez tienen una región de dispersión anómala y lo demás es normal entonces te lo mandamos en una parte normal donde va a estar el rojo cuando se va a ir acercando y va sintiendo el delta n de aquí lo que va a ir haciendo es que no solamente va a cambiar su velocidad la va a ir deteniendo pero como en este sistema hay dispersión eso hace que también cambie su longitud de onda ¿sí? entonces va a llegar un momento en que aquí está el pulso en el marco comóvil del solitón está estático llega el pulso de prueba cuando empieza a sentir el delta n del solitón por el efecto que va cambiando su velocidad va a ir dirigiendo su velocidad y también va cambiando su longitud de onda entonces por eso mismo que va cambiando la longitud de onda ya no se va a quedar estático ahí en el agujero blanco vemos que en el agujero blanco que las ondas llegaban y se quedaban o sea llegaban hasta un círculo límite en este caso van a llegar van a ir pero como ya cambiaron su longitud de onda van a cambiar ahí hay realmente dos probabilidades una es que aquí empiece a sentir ese efecto y por fluctuaciones lo pase o sea lo empiece a pasar más y se salga o puede rebotar ahí están esas dos opciones que rebote o que lo pase pero bueno entonces si no rebota hace un cambio al azul si no lo rebota aquí se hace amarillo y luego cuando salga va a doler al rojo entonces va a ser un cambio de frecuencia solo momentáneo y te va a pasar y eso tiene que ver con las intensidades hay que jugar con las intensidades de los pulsos y de este otro lado este es sube el inverso pones algo azul va moviendo más lento este pulsos no lo alcanza entonces le hace el cambio y aquí el pulsos tiene que decidir si hace el red entonces va a tener velocidad más alta y va a volver con esa velocidad más grande y escapar y eso es lo mismo que se dio en este caso entonces por eso aquí tenemos que explicar lo del observo blanco porque realmente tenemos en ese pulso con un solitón haces los dos a la vez o sea tienes en un lado el agujero negro y el otro lado el agujero blanco y de hecho en casos de óptica el agujero blanco es más fácil amplificar porque la emisión de partículas depende de la derivada de qué tan rápido es el cambio por eso necesitamos pulsos ultracortos y por efectos de shock el shock es más fácil ponerlo en ese lado que en el lado bueno se pone en ese lado bueno entonces esto se puede explicar la cinemática de la teoría en términos de la relación de dispersión esta es la relación de dispersión el beta es como el K el índice de refracción esta es bueno usualmente si uno grafica beta ustedes lo ven a ver bien pues se ve como una recta y no puede ver mucho entonces o el índice de refracción el índice de refracción si pones el índice de fase se va a ver como que sin mucha estructura si pones el índice de grupo ya empiezas a ver por ejemplo las regiones un poco donde están las regiones de dispersión anómala pero cuando calculas beta 2 que es la segunda y la segunda aquí puedes ver claramente esta es la región anómala la región normal esta es la relación de dispersión nosotros lo que hacemos es esa es parte de la razón por la que el cambio al marco comóvil está en un trino lo que hacemos es hacer un cambio al marco comóvil esta es la la frecuencia del marco comóvil que es el efecto doble aplicada a la frecuencia en el laboratorio termina siendo esta esta o sea esta termina siendo omega prima vamos a ver ahora vamos a ver que es conservada esa omega prima esa omega prima que se conserva yo sé que usualmente en óptica no se ve esto no se ve a nadie le llama esto relación de dispersión ¿verdad? ¿verdad? esto no se conoce como relación de dispersión pero en este caso es muy útil porque los efectos van a ser efectos resonantes los efectos de Hawking y esos conservan omega prima entonces ahí está diciendo claro y bueno ahí esta cosa de quilos en los deertos como ya vi en estos trabajos lo vamos a ver y si ven que es un poco rara la dispersión esta dispersión es porque es una dispersión el otro ingrediente que falta es las frecuencias negativas también lo voy a explicar ¿verdad? si ven que es rara esta dispersión es porque es una dispersión que nosotros usamos un modelo numérico para una fibra de cristal fotónico estas fibras que se pueden ocupar en el TorLabs nos vamos a una foto de Excel vemos las propiedades geométricas básicamente y con un programa también que en sí podemos obtener la relación de dispersión que cuando ya vimos en el laboratorio también cuál era la relación de dispersión resultó que bueno resultó mejor de lo que esperaba yo realmente pensábamos que algunas cosas no nos salían por echándole la culpa de la dispersión pero al modelo numérico de la dispersión pero realmente no entonces como estos efectos son son tan dependen de factores muy pequeños de comer los detalles por eso es muy importante que tengamos esa dispersión como muy bien muy bien definida entonces este programa nos ayudó bastante podemos hacerlo con diferentes fibras de hecho estuvimos tratando de de obtener otros sistemas cuál era la mejor fibra cuál comprar si podamos hacerlo con fibras con guías de onda o con otros materiales ese fue el con fibra entonces la teoría básica es que uno hace este ANSERS para el campo eléctrico con la fase esta fase depende en el marco del laboratorio depende de la beta y de la frecuencia del número de onda y la frecuencia así fácil y después hacemos el cargol al marco móvil perdón con este que es el delay el tiempo con respecto y esta cosa que se llama el tiempo de propagación que realmente este cambio nunca lo hacemos porque realmente es solo reescalar la propagación entonces nada más pero lo que es importante es que cuando hay ese cambio aquí en la fase esta omega prima ya se ven que ya está en la integral esa omega prima es conservada esa omega prima está querida esa omega prima es conservada en esta esta es una caricatura de la expresión donde y aquí ya es una caricatura que exagere las características para poderlo explicar mejor este cuando material la velocidad normal aquí la velocidad normal es la curvatura o sea la análogo es el signo de la derivada o sea la curvatura va bajando y va bajando y llega un momento que empieza a jugar a bajar a subir esa parte donde va a subir es como de aquí esa parte es la región normal entonces ahí en la región normal ahí es donde ponemos bueno donde se manda el solitón donde está el solitón aquí se va a hacer un mínimo si uno va cambiando el solitón ese mínimo va cambiando pero si es una región normal y uno puede ver por ejemplo estas cosas estas son las las ondas resonantes o la Checo o la dispersiva esas ondas donde están te lo dice exactamente una línea constante de omega prima constante te dice donde va a estar las ondas dispersivas pero esta es la parte una de las partes de la región ¿por qué tenemos que incluir las frecuencias negativas? usualmente uno solo ve el primer cuadrante en la relación de dispersión y uno dice todo lo que use en el primer cuadrante para frecuencias positivas va a suceder para frecuencias negativas y eso es cierto pero también hay combinación de frecuencias positivas y negativas que usualmente no se ven entonces con mi colaboradora Karina también le dice no seguro yo tengo ese término seguro yo los tengo en mi programa de matemática donde hago todos los comandos ya vimos que no y ya vemos por qué no ya la cometí pero esa por ejemplo aquí te da otra condición de empatamiento que le llaman la resonante negativa esa condición de empatamiento le hace medir el laboratorio problema que es muy difícil medirla porque está más al azul entonces también hay que tomar en cuenta las condiciones negativas ahora les voy a decir cómo lo hacemos y tomamos los puntos de inflexión aquí la de grada de esta curva con respecto a la omega obtenemos que esos puntos tienen una velocidad de grupo igual a u entonces estas dos cosas tienen exactamente la velocidad u eso es lo que nosotros queríamos nosotros plantamos aquí una onda que lleva una velocidad un poco más alta por eso la pendiente es así es proporcional a la velocidad no exactamente igual pero proporcional a la velocidad de grupo no exactamente igual pero proporcional entonces esta onda va con velocidad un poco más rápido y está cerca de la velocidad del horizonte entonces el efecto que cuando uno cambia originalmente este término le pones el delta m y te da este término extra entonces eso lo que hace es cambiar esta curva como rotarla un poco aquí lo que hice pasar este término del lado izquierdo digamos y entonces en lugar de que omega prima se conserve ahora tienes una recta con una prendita que es la conservada entonces básicamente lo que hace es que esta referencia puede llegar a este punto o sea por el delta o por el efecto real llega a ese punto y puede tener un cambio de frecuencia o regresar al mismo entonces tú aquí puedes ver cuál es el cambio de frecuencia eso es que conserva omega prima a qué frecuencia se debe de cambiar entonces aquí es un blue shift y si es al contrario que lo va alcanzando puedes ver un red shift entonces otra parte de lo que hacemos aquí es estudiar la dinámica de pulsos usualmente o sea todo esto hacemos un modelo numérico y todo esto entonces usualmente es estudiar con la ecuación de la de Schrodinger pero para recursos ultra cortos esa ecuación no sirve usualmente lo que uno hace es estudiar la UV la Unidirection Post Propagation la única diferencia con las relaciones de Maxwell aparte de que lo haces en una dimensión es que solo considera ondas que se mueven en esa dirección o en el o sea pueden ir en el marco del laboratorio en el marco como dice pueden ir en las dos direcciones mientras la velocidad no sea c-c sino pequeña diferencia entre t bueno entonces aquí esta parte de la no linearidad es importante fíjense aquí en este término usualmente en la ecuación de no linear de Schrodinger uno considera solamente un término de la dispersión y esta no linearidad que es el efecto que es lo que hace esta ecuación uno incluye la parte negativa en esta aquí en esta en la no linearidad esta cosa de aquí es el tercer armónico esta cosa de aquí es el efecto que queda y esto te da en qué frecuencia también hay otros términos que usualmente no se toman en cuenta que estos son el termo jugado que es este término cuando tú consideras este término puede haber dispersión a frecuencias negativas y uno lo puede meter en matemática que es la misma ecuación clásica por ejemplo esta es una figura de un artículo que hice con un estudiante aquí va llegando una onda y este sería el rebote usual el frequency shifting el cambio a una a la azul el redshift entonces aquí va llegando la onda se va desde aquí empieza a cambiarse a esto sería lo clásico lo que se ve clásicamente pero si tú pones ese conjugado te da no solamente esa onda sino te da otra más al azul más pequeña porque obviamente está más al azul es más difícil el scattering ahí pero existe entonces el blueshift otro blueshift tenés ahí y bueno esta es no es mucho los proyectos que estoy haciendo en particular esta es una caricatura de la relación de dispersión a qué frecuencias puede llegar y es que lo que pasa es que el efecto Hawking cuando hay dispersión lo que se dice es que pierde termalidad o sea el espectro ya no va a ser térmico va a seguir existiendo el efecto pero ya no va a ser térmico pero realmente eso nos ayuda porque tenemos picos en ciertas frecuencias entonces es más fácil medirlo nosotros sabemos en qué frecuencias qué frecuencias vamos a tener además de eso cuando haces un efecto cuántico vas a tener un entrelacimiento entre los fotones digamos que usualmente en la relación de Hawking tú solamente ves el fotón que sale pero no ves el fotón que entra aquí podemos ver los dos fotones y en la relación de Hawking dice que deben estar entrelazados en este efecto también deben estar entrelazados lo único es que va a ver aquí hay dos fotones que pueden utilizar uno de estos dos fotones cuando se quita uno va a estar entrelazado con uno con este este bueno este es otro proyecto en el que queremos hacer precisamente eso pero con un pulso esta es una comparación de unas mediciones que estamos haciendo de frecuencias negativas de la frecuencias negativas este bueno frecuencias negativas simuladas donde utilizamos estos solitones Raman que obtenemos con otra fibra y bueno estas las simulaciones que estamos haciendo esto es lo que vinieron en el laboratorio con esa fibra esto es en las simulaciones o sea nos dicen obtenemos la dispersión de esa fibra obtenemos la montura de la fibra con que podemos estar haciendo y obtenemos esto salió exactamente exactamente esta parte no entendemos bien cuál es la diferencia pero la medición del laboratorio nos queda un nanómetro de diferencia no sabemos por qué debería darnos aquí esta es una medición complicada se restan por eso salen cosas negativas pero bueno nada más vean en qué longitud donde está 234 parte de por qué es tan difícil medirlo este otro efecto lo tal que ustedes lo conozcan un artículo de Agrava creo que del año pasado o hace dos años que le llamó guías de onda temporal entonces donde uno ponía dos solitones y podía atrapar entre ellos otra radiación entonces este esto ya existía en esta rama estudio desde hace mucho tiempo y bueno lo conoce como el láser de agujeros negros ópticos el láser es porque aquí uno puede atrapar la radiación y la va estimulando el efecto Hawking lo que va a hacer es que va a ir estimulando esa radiación ni la va a ir incrementando exponencialmente bueno por polinomía polinomía entonces esta es la simulación que hicimos con esta la UPE con la radiación negativa con las condiciones entonces aquí va saliendo la radiación negativa lo entendemos entonces solamente para concluir les recuerdo que entonces vimos que la luz podría estar en forma curva por dos razones una razón es por la convención del espacio-tiempo una es por el cambio eléctrico y que la óptica de transformaciones podía unir esas dos y podíamos ahora controlar entonces cómo viajar la luz en un medio utilizando esa como herramienta entonces lo podemos hacer para el caso del espacio-tiempo para poder imitar la cinemática esa es importante la cinemática de los ángeles negros y escribir un análogo de la radiación de Hawking en varios sistemas bieléctricos en particular en fibras ópticas y esos son los proyectos que hablamos si están interesados escribimos un artículo medio de revisión y de divulgación que se llama estos diálogos de Hawking o Reto en Light por el comentado está en larga o es que creo que usualmente no tiene una con la acceder a estos archivos pero ahí está en larga y es la misma versión sin informar si lo quieren ver ahí está bueno eso es todo muchas gracias gracias el artículo gracias por la plática es muy interesante el artículo que sugiere el último que dice el diálogo entre es entre ¿qué y qué? yo me escribo en la ¿y por qué se escritó lo que es? ¿qué es lo que quieres dar en primer ahí? es este realmente es porque se ha escrito en forma de diálogos ahora están un poco en boga entonces hay tres personas platicando donde hablan al respecto sobre geometría y luz básicamente es esta parte de óptica de transformaciones digamos y como está todo platicado todo platicado de algunas ecuaciones y al final hablan de la analogía con 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 otra pregunta bueno a ver estamos a la vida gracias gracias Aplausos